Ahora se va Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime cómo hago para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano dime cómo puedo olvidar Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Lo que te está pasando a ti también me pasó a mí Tú debes de seguir, no te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí cantando junto a ti Baby, escucha lo que te digo Él también quiere estar conmigo Tristemente así es el destino El olor y se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes yo señor Yo no puedo olvidarme de su amor Si lo puedes hacer Yo completo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo Macano No, 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 bien acompañado Cantando junto a Yosenit La nueva revelación de la música Panamamusic.com.pa Y en el ritmo Paster, Paster, Paster De Yosenit Y con Macano Cantando a Duo Esta canción Yosenit